A todos los niños de segundo año básico, les habla la profesora Pia, y hoy día los quiero invitar a que puedan participar de esta entretenida cápsula educativa. En ella van a encontrar los contenidos necesarios para poder trabajar la guía número uno de historia. Espero que les guste y que les sirva. Nos vemos en la siguiente cápsula. ¡Hola! ¿Cómo están los mejores niños del mundo? ¡Bien! Pues me alegra mucho. Como pueden ver, me acompaña mi querido sobrino, Panchito, ya que tanto él como ustedes, niños, quieren aprender muchas cosas. ¿No es así, querido sobrino? ¡Sí, tío Barbie! Como siempre te digo, que quiero aprender muchas cosas porque quiero ser doctor... ¡No, no, no! Ahora quiero ser astronauta o más bien bombero. Sí, 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 bombero. Bueno, bueno, todo lo que quiero ser cuando sea grande, por eso quiero aprender muchas cosas. Todo eso está muy bien, Panchito, pero debemos empezar desde las cosas pequeñas, que a veces no creemos importantes, pero que realmente lo son, y debemos aprender el por qué. Por ejemplo, hoy aprenderemos sobre el sistema que usamos para llevar la cuenta del tiempo transcurrido. ¿Tiempo? ¿Tiempo? ¿Tiempo transcurrido? ¿Qué es eso, tío Barbie? Panchito, me refiero a aquel cronograma basado en ciclos en que la Tierra tarda en dar la vuelta alrededor del Sol. ¿Saben de qué les hablo, queridos niños? ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora sí, 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 tío Barbie, sí! Entonces, ¿de qué les estoy hablando, niños? ¡Del calendario! ¡Eso es correcto, queridos niños! ¡Les estoy hablando del calendario! ¡Tío Barbie, tío Barbie, yo gané! ¡Yo lo dije primero que los niños! ¡Yo gané! Panchito, esto no es una competencia. Lo importante es aprender mucho sobre este sistema de tiempo. El primer calendario del que se conoce, data del año 8000 a.C. Y medía el tiempo a través de las fases del Sol y de las fases lunares. En la actualidad, el calendario está dividido en 12 periodos, llamados meses, cuyas duraciones oscilan entre 28 y 31 días. Tío Barbie, yo creo que me sé los meses del año, enero, marzo, augusto, no, no me lo sé, no me lo sé. Panchito, como mencioné antes, el calendario está dividido en 12 meses para conformar un año. Cada año significa el periodo en que la Tierra ha tardado en dar la vuelta alrededor del Sol, que puede tardar entre 365 o 366 días. El orden de los meses al iniciar el año es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Tío Barbie, no entiendo, ¿son 365 o 366 días que tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol? Verás, Panchito, en realidad la Tierra tarda 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45,25 segundos. Y cada 4 años, para ajustar este tiempo, se incluye un día más al año, que suele colocarse a finales del mes de febrero. Cada vez que ocurre esto, se refiere al año como bisiesto. ¿Bisiesto? Pero, ¿bisiesto no es el nieto del bisabuelo? No, Panchito, eso es bisnieto. Estoy hablando de bisiesto, el año donde agregamos un día más. Tío Barbie, tío Barbie, me dijeron por allí que hay varios tipos de calendarios en el mundo. Muy buena pregunta, Panchito. En el mundo, existen otros calendarios. Por lo general, la mayoría de la humanidad se rige por el calendario gregoriano, que es el que he explicado anteriormente. Pero también existen otros tipos de calendarios, como el calendario budista, calendario chino, calendario esidi, calendario hebreo, calendario hindú, calendario japonés, musulmán, persa, maya y muchos más. Tío Barbie, ¿cuántos días tiene el calendario gregoriano? Pues, la división de días por mes es de la siguiente forma. Enero, 31 días. Febrero, 28 o 29 días. Depende si es el año bisiesto o no. Marzo, 31 días. Abril, 30 días. Mayo, 31 días. Junio, 30 días. Julio, 31 días. Agosto, 31 días. Septiembre, 30 días. Octubre, 31 días. Noviembre, 30 días. Diciembre, 31 días. Panchito, ¿y qué te parece si jugamos el juego de la escalera para repasar lo que hemos aprendido hoy? Sí, sí, el juego de la escalera. ¿Cómo es ese juego? Tío Barbie ya se me olvidó, pero a mí me encantan los juegos. Pues, Panchito, ¿ves esta escalera? Sí, 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 tío Barbie, sí, sí, sí. Yo te iré realizando preguntas sobre lo que hemos hablado hoy. Y a medida que contestes correctamente, irás ascendiendo. Y si llegas al último nivel, obtendrás la medalla del conocimiento. ¿Qué dices, Panchito? Y niños, ¿quieren jugar el juego de la escalera? Sí, sí, tío Barbie, yo quiero jugar. Yo quiero obtener la medalla del conocimiento. Pues entonces, comencemos. Muy bien, Panchito. Y niños, hemos hablado de que el calendario es un sistema para medir el tiempo. En el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Muy bien, Panchito. Y niños, el calendario se basa en el inicio y final del movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Cuando la Tierra llega al punto inicial donde empezó el movimiento, se cumple un año dentro del calendario gregoriano. Panchito, has de subir el primer escalón. ¡Sí, tío Barbie, sí! Muy bien. ¿Y cuántos meses hay dentro del calendario gregoriano? ¡Doce! ¡Doce! ¡Sí, doce! Muy bien, Panchito. Y niños, eso es correcto. El calendario gregoriano establece que hay doce meses, los cuales oscilan en una duración de veintiocho a treinta y un días. Estos meses son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¡Panchito! ¡Has de subir el segundo escalón! ¡Sí, tío Barbie! ¡Muy bien! ¿Cuál mes es el conocido por cambiar de duración cada cuatro años? ¡Febrero! ¡Febrero! ¡Sí, febrero! ¡Muy bien, Panchito! Y niños, es el mes de febrero. Este mes cambia de duración cada cuatro años, cuando en el calendario se establece el año bisiesto y pasa de veintiocho días a veintinueve días. ¡Panchito! ¡Has de subir al último escalón y has obtenido la medalla del conocimiento! ¿Cómo te sientes? ¡Fu-fuy feliz, tío Barbie, porque me gusta aprender y quiero seguir aprendiendo más y más para obtener muchas medallas del conocimiento! ¡Muy bien, Panchito! ¿Y hoy te divertiste aprendiendo sobre el calendario? ¡Sí, sí, sí! ¡Mucho, tío Barbie! ¡Mucho! ¿Y qué aprendiste hoy, Panchito? ¡Tío Barbie, aprendí que quiero hacer mi propio calendario! ¿Tu propio calendario? ¿Y para qué quieres hacer tu propio calendario, Panchito? ¡Pues muy fácil, tío Barbie! ¡Alargaría las vacaciones y pasaría todos los meses jugando! ¡Muy gracioso, Panchito! ¿Y qué tal si ahora cantamos una canción para recordar siempre lo que hemos aprendido hoy? ¡Sí, tío Barbie, yo quiero cantar! ¡Pues cantemos, Panchito! ¡Y ustedes también, niños! ¡Sí! La Tierra gira y gira todos los días Y el tiempo cambia de noche y de día Nuestro planeta gira alrededor del sol Se tarda unos años en dar vueltas, ¡sí, señor! Enero, febrero, marzo, abril Mayo, junio, julio, agosto Septiembre, octubre, noviembre, diciembre Son los meses, 12 son Podemos ver cómo cambia el clima Poco a poco, mientras pasan los días Poco a poco, mientras pasan los días Hay meses donde llueve y llueve Y otros donde el sol ¡Brilla y brilla! Enero, febrero, marzo, abril Mayo, junio, julio, agosto Septiembre, octubre, noviembre, diciembre Son los meses, 12 son Hay muchos tipos de calendarios El gregoriano lo sigo a diario En el mundo hay muchos, muchos más El chino, japonés, hebreo, musulmán Enero, febrero, marzo, abril Mayo, junio, julio, agosto Septiembre, octubre, noviembre, diciembre Son los meses, 12 son Gracias al calendario podemos saber ¿Qué mes comienza la escuela otra vez? ¿O cuándo es mi cumpleaños? ¿O cuándo es navidad? ¡Por los regalos! El gregorio, febrero, marzo, abril Mayo, junio, julio, agosto Septiembre, octubre, noviembre, diciembre Son los meses, 12 son Y esto fue todo en el capítulo de hoy niños Y recuerden que los niños del mundo Con Barney el camión van a aprender Y con Panchito muy divertido va a ser Niños, no olviden suscribirse al canal Y darle me gusta al video Adiós niños, hasta la próxima Adiós, hasta la próxima No olviden darle me gusta al video Porque si les da me gusta Vamos a seguir haciendo muchos videos Y vamos a seguir Vamos Ahora los invito a que realicen La guía de trabajo número 1 de historia Y nos vemos en la siguiente cápsula ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.